¡Masivo! ¡Masivo! Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailando caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Súbela, bájala y por debajo pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa candela, canta la suela Súte esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, cabeza, gente Sigue, manda la mano al sol Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, como da mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco hasta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Mano arriba no la deje pa' Si alguien mata la madre, se espera Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura Y yo te vi bailando el ritmo De barijas puertas en la esquina Y el pal y de bocina así Todos llegan por el ritmo Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo Ma, 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 si, bo Dar, dar, dar yanko yo Ma, 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 si, boh Ma, 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 si, boh Ma, 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 si, boh Dar yanko yo, 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 yo I be in the club, high up her With some shades on That it up, pretty skirt With my jays on In the club, high up her With some shades on That it up, pretty skirt And my jays on Jays on my feet Jays on my feet Jays on my feet So good like me Jays on my feet Jays on my feet Jays on my feet So good like me I be in the club ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!